Poderosa meditación con afirmaciones del Dr. Wayne Dyer para realizar cada noche durante 21 días. Bienvenido o bienvenida a Autoconocimiento 360 grados. Si estás preparado, preparada, comenzamos. Toma una respiración profunda y conecta con tu relajación antes de ir a dormir. Inhala y exhala progresivamente. Entra en ese estado de relajación. Sé que soy puro espíritu, que siempre lo he sido y que siempre lo seré. Dentro de mí hay un lugar de confianza, tranquilidad y seguridad, donde todas las cosas se conocen y se comprenden. Esta es la mente universal, Dios, de la que formo parte y que me responde cuando le pido. Esta mente universal conoce la respuesta a todos mis problemas. Incluso ahora las respuestas me van abriendo camino rápidamente. No necesito luchar por ellas. No necesito preocuparme ni esforzarme por ellas. Cuando llegue el momento, las respuestas estarán ahí. Entrego mis problemas a la gran mente de Dios. Los dejo ir, confiando en que las respuestas correctas volverán a mí en cuanto las necesite. A través de la ley de la atracción, todo lo que necesito para mi trabajo y para mi realización personal vendrá a mí. No es necesario que me esfuerce por esto. Tan solo creo, porque la fuerza de mi fe, mi fe lo hará así. Veo la mano de la inteligencia divina a mi alrededor. En la flor, en el árbol, en el arroyo, en la pradera. Sé que la inteligencia que creó todas estas cosas está en mí y a mi alrededor y que puedo recurrir a ella para mi más mínima necesidad. Sé que mi cuerpo es una manifestación de espíritu puro y ese espíritu es perfecto. Por tanto, mi cuerpo también es perfecto. Disfruto de la vida porque cada día trae una demostración constante del poder y la maravilla del universo y de mí mismo. Estoy confiado, sereno, estoy seguro. No importa qué obstáculo o circunstancia indeseable se cruce en mi camino, me niego a aceptarlo porque no es más que una ilusión. No puede haber ningún obstáculo o circunstancia indeseable para la mente de Dios que está en mí, a mi alrededor y me sirve ahora. Sé que soy puro espíritu, que siempre lo he sido y que siempre lo seré. Dentro de mí hay un lugar de confianza, tranquilidad y seguridad donde todas las cosas se conocen y se comprenden. Esta es la mente universal, Dios, de la que formo parte y que me responde cuando le pido. Esta mente universal conoce la respuesta a todos mis problemas. Incluso ahora las respuestas me van abriendo camino rápidamente. No necesito luchar por ellas, no necesito preocuparme ni esforzarme por ellas. Cuando llegue el momento, las respuestas estarán ahí. Entrego mis problemas a la gran mente de Dios. Los dejo ir, confiando en que las respuestas correctas volverán a mí en cuanto las necesite. A través de la ley de la atracción, todo lo que necesito para mi trabajo y para mi realización personal vendrá a mí. No es necesario que me esfuerce por esto, tan solo creo, porque la fuerza de mi fe, mi fe lo hará así. Veo la mano de la inteligencia divina a mi alrededor, en la flor, en el árbol, en el arroyo, en la pradera. Sé que la inteligencia que creó todas estas cosas está en mí y a mi alrededor, y que puedo recurrir a ella para mi más mínima necesidad. Sé que mi cuerpo es una manifestación de espíritu puro, y ese espíritu es perfecto. Por tanto, mi cuerpo también es perfecto. Disfruto de la vida porque cada día trae una demostración constante del poder y la maravilla del universo y de mí mismo. Estoy confiado, sereno, estoy seguro. No importa qué obstáculo o circunstancia indeseable se cruce en mi camino, me niego a aceptarlo porque no es más que una ilusión. No puede haber ningún obstáculo o circunstancia indeseable para la mente de Dios que está en mí, a mi alrededor, y me sirve ahora. Sé que soy puro espíritu, que siempre lo he sido y que siempre lo seré. Dentro de mí hay un lugar de confianza, tranquilidad y seguridad, donde todas las cosas se conocen y se comprenden. Esta es la mente universal, Dios, de la que formo parte y que me responde cuando le pido. Esta mente universal conoce la respuesta a todos mis problemas. No necesito luchar por ellas, no necesito preocuparme ni esforzarme por ellas. Cuando llegue el momento, las respuestas estarán ahí. Entrego mis problemas a la gran mente de Dios. Los dejo ir, confiando en que las respuestas correctas volverán a mí en cuanto las necesite. A través de la ley de la atracción, todo lo que necesito para mi trabajo y para mi realización personal vendrá a mí. No es necesario que me esfuerce por esto, tan solo creo, porque la fuerza de mi fe, mi fe lo hará así. Veo la mano de la inteligencia divina a mi alrededor, en la flor, en el árbol, en el arroyo, en la pradera. Sé que la inteligencia que creó todas estas cosas está en mí y a mi alrededor, y que puedo recurrir a ella para mi más mínima necesidad. Sé que mi cuerpo es una manifestación de espíritu puro, y ese espíritu es perfecto. Por tanto, mi cuerpo también es perfecto. Disfruto de la vida porque cada día trae una demostración constante del poder y la maravilla del universo y de mí mismo. Estoy confiado, sereno, estoy seguro. No importa qué obstáculo o circunstancia indeseable se cruce en mi camino, me niego a aceptarlo porque no es más que una ilusión. No puede haber ningún obstáculo o circunstancia indeseable para la mente de Dios que está en mí, a mi alrededor, y me sirve ahora. Sé que soy puro espíritu, que siempre lo he sido y que siempre lo seré. Dentro de mí hay un lugar de confianza, tranquilidad y seguridad, donde todas las cosas se conocen y se comprenden. Esta es la mente universal, Dios, de la que formo parte y que me responde cuando le pido. Esta mente universal conoce la respuesta a todos mis problemas. Incluso ahora, las respuestas me van abriendo camino rápidamente. No necesito luchar por ellas, no necesito preocuparme ni esforzarme por ellas. Cuando llegue el momento, las respuestas estarán ahí. Entrego mis problemas a la gran mente de Dios. Los dejo ir, confiando en que las respuestas correctas volverán a mí en cuanto las necesite. A través de la ley de la atracción, todo lo que necesito para mi trabajo y para mi realización personal vendrá a mí. No es necesario que me esfuerce por esto, tan solo creo, porque la fuerza de mi fe, mi fe lo hará así. Veo la mano de la inteligencia divina a mi alrededor, en la flor, en el árbol, en el arroyo, en la pradera. Sé que la inteligencia que creó todas estas cosas está en mí y a mi alrededor, y que puedo recurrir a ella para mi más mínima necesidad. Sé que mi cuerpo es una manifestación de espíritu puro, y ese espíritu es perfecto. Por tanto, mi cuerpo también es perfecto. Disfruto de la vida porque cada día trae una demostración constante del poder y la maravilla del universo y de mí mismo. Estoy confiado, sereno, estoy seguro. No importa qué obstáculo o circunstancia indeseable se cruce en mi camino, me niego a aceptarlo porque no es más que una ilusión. No puede haber ningún obstáculo o circunstancia indeseable para la mente de Dios que está en mí, a mi alrededor, y me sirve ahora. Sé que soy puro espíritu, que siempre lo he sido y que siempre lo seré. Dentro de mí hay un lugar de confianza, tranquilidad y seguridad, donde todas las cosas se conocen y se comprenden. Esta es la mente universal, Dios, de la que formo parte y que me responde cuando le pido. Esta mente universal conoce la respuesta a todos mis problemas. Incluso ahora, las respuestas me van abriendo camino rápidamente. No necesito luchar por ellas, no necesito preocuparme ni esforzarme por ellas. Cuando llegue el momento, las respuestas estarán ahí. Entrego mis problemas a la gran mente de Dios. Los dejo ir, confiando en que las respuestas correctas volverán a mí en cuanto las necesite. A través de la ley de la atracción, todo lo que necesito para mi trabajo y para mi realización personal vendrá a mí. No es necesario que me esfuerce por esto, tan solo creo, porque la fuerza de mi fe, mi fe lo hará así. Veo la mano de la inteligencia divina a mi alrededor, en la flor, en el árbol, en el arroyo, en la pradera. Sé que la inteligencia que creó todas estas cosas está en mí y a mi alrededor, y que puedo recurrir a ella para mi más mínima necesidad. Sé que mi cuerpo es una manifestación de espíritu puro, y ese espíritu es perfecto. Por tanto, mi cuerpo también es perfecto. Disfruto de la vida, porque cada día trae una demostración constante del poder y la maravilla del universo y de mí mismo. Estoy confiado, sereno, estoy seguro. No importa qué obstáculo o circunstancia indeseable se cruce en mi camino, me niego a aceptarlo porque no es más que una ilusión. No puede haber ningún obstáculo o circunstancia indeseable para la mente de Dios que está en mí, a mi alrededor, y me sirve ahora. Sé que soy puro espíritu, que siempre lo he sido y que siempre lo seré. Dentro de mí hay un lugar de confianza, tranquilidad y seguridad, donde todas las cosas se conocen y se comprenden. Esta es la mente universal, Dios, de la que formo parte y que me responde cuando le pido. Esta mente universal conoce la respuesta a todos mis problemas. Incluso ahora, las respuestas me van abriendo camino rápidamente. No necesito luchar por ellas, no necesito preocuparme ni esforzarme por ellas. Cuando llegue el momento, las respuestas estarán ahí. Entrego mis problemas a la gran mente de Dios. Los dejo ir, confiando en que las respuestas correctas volverán a mí en cuanto las necesite. A través de la ley de la atracción, todo lo que necesito para mi trabajo y para mi realización personal vendrá a mí. No es necesario que me esfuerce por esto, tan solo creo, porque la fuerza de mi fe, mi fe lo hará así. Veo la mano de la inteligencia divina a mi alrededor, en la flor, en el árbol, en el arroyo, en la pradera. Sé que la inteligencia que creó todas estas cosas está en mí y a mi alrededor, y que puedo recurrir a ella para mi más mínima necesidad. Sé que mi cuerpo es una manifestación de espíritu puro, y ese espíritu es perfecto. Por tanto, mi cuerpo también es perfecto. Disfruto de la vida porque cada día trae una demostración constante del poder y la maravilla del universo y de mí mismo. Estoy confiado, sereno, estoy seguro. No importa qué obstáculo o circunstancia indeseable se cruce en mi camino, me niego a aceptarlo porque no es más que una ilusión. No puede haber ningún obstáculo o circunstancia indeseable para la mente de Dios que está en mí, a mi alrededor, y me sirve ahora. Sé que soy puro espíritu, que siempre lo he sido y que siempre lo seré. Dentro de mí hay un lugar de confianza, tranquilidad y seguridad, donde todas las cosas se conocen y se comprenden. Esta es la mente universal, Dios, de la que formo parte y que me responde cuando le pido. Esta mente universal conoce la respuesta a todos mis problemas. Incluso ahora, las respuestas me van abriendo camino rápidamente. No necesito luchar por ellas. No necesito preocuparme ni esforzarme por ellas. Cuando llegue el momento, las respuestas estarán ahí. Entrego mis problemas a la gran mente de Dios. Los dejo ir, confiando en que las respuestas correctas volverán a mí en cuanto las necesite. A través de la ley de la atracción, todo lo que necesito para mi trabajo y para mi realización personal vendrá a mí. No es necesario que me esfuerce por esto, tan solo creo, porque la fuerza de mi fe, mi fe lo hará así. Veo la mano de la inteligencia divina a mi alrededor. En la flor, en el árbol, en el arroyo, en la pradera. Sé que la inteligencia que creó todas estas cosas está en mí y a mi alrededor y que puedo recurrir a ella para mi más mínima necesidad. Sé que mi cuerpo es una manifestación de espíritu puro y ese espíritu es perfecto. Por tanto, mi cuerpo también es perfecto. Disfruto de la vida porque cada día trae una demostración constante del poder y la maravilla del universo y de mí mismo. Estoy confiado, sereno, estoy seguro. No importa qué obstáculo o circunstancia indeseable se cruce en mi camino, me niego a aceptarlo porque no es más que una ilusión. No puede haber ningún obstáculo o circunstancia indeseable para la mente de Dios que está en mí, a mi alrededor, y me sirve ahora. Sé que soy puro espíritu, que siempre lo he sido y que siempre lo seré. Dentro de mí hay un lugar de confianza, tranquilidad y seguridad, donde todas las cosas se conocen y se comprenden. Esta es la mente universal, Dios, de la que formo parte y que me responde cuando le pido. Esta mente universal conoce la respuesta a todos mis problemas. Incluso ahora, las respuestas me van abriendo camino rápidamente. No necesito luchar por ellas, no necesito preocuparme ni esforzarme por ellas. Cuando llegue el momento, las respuestas estarán ahí. Entrego mis problemas a la gran mente de Dios. Los dejo ir, confiando en que las respuestas correctas volverán a mí en cuanto las necesite. A través de la ley de la atracción, todo lo que necesito para mi trabajo y para mi realización personal vendrá a mí. No es necesario que me esfuerce por esto, tan solo creo, porque la fuerza de mi fe, mi fe lo hará así. Veo la mano de la inteligencia divina a mi alrededor, en la flor, en el árbol, en el arroyo, en la pradera. Sé que la inteligencia que creó todas estas cosas está en mí y a mi alrededor, y que puedo recurrir a ella para mi más mínima necesidad. Sé que mi cuerpo es una manifestación de espíritu puro, y ese espíritu es perfecto. Por tanto, mi cuerpo también es perfecto. Disfruto de la vida porque cada día trae una demostración constante del poder y la maravilla del universo y de mí mismo. Estoy confiado, sereno, estoy seguro. No importa qué obstáculo o circunstancia indeseable se cruce en mi camino, me niego a aceptarlo porque no es más que una ilusión. No puede haber ningún obstáculo o circunstancia indeseable para la mente de Dios que está en mí, a mi alrededor, y me sirve ahora. Sé que soy puro espíritu, que siempre lo he sido y que siempre lo seré. Dentro de mí hay un lugar de confianza, tranquilidad y seguridad, donde todas las cosas se conocen y se comprenden. Esta es la mente universal, Dios, de la que formo parte y que me responde cuando le pido. Esta mente universal conoce la respuesta a todos mis problemas. Incluso ahora las respuestas me van abriendo camino rápidamente. No necesito luchar por ellas, no necesito preocuparme ni esforzarme por ellas. Cuando llegue el momento, las respuestas estarán ahí. Entrego mis problemas a la gran mente de Dios. Los dejo ir, confiando en que las respuestas correctas volverán a mí en cuanto las necesite. A través de la ley de la atracción, todo lo que necesito para mi trabajo y para mi realización personal vendrá a mí. No es necesario que me esfuerce por esto, tan solo creo, porque la fuerza de mi fe, mi fe lo hará así. Veo la mano de la inteligencia divina a mi alrededor, en la flor, en el árbol, en el arroyo, en la pradera. Sé que la inteligencia que creó todas estas cosas está en mí y a mi alrededor, y que puedo recurrir a ella para mi más mínima necesidad. Sé que mi cuerpo es una manifestación de espíritu puro, y ese espíritu es perfecto. Por tanto, mi cuerpo también es perfecto. Disfruto de la vida porque cada día trae una demostración constante del poder y la maravilla del universo y de mí mismo. Estoy confiado, sereno, estoy seguro. No importa qué obstáculo o circunstancia indeseable se cruce en mi camino, me niego a aceptarlo porque no es más que una ilusión. No puede haber ningún obstáculo o circunstancia indeseable para la mente de Dios que está en mí, a mi alrededor, y me sirve ahora. Sé que soy puro espíritu, que siempre lo he sido y que siempre lo seré. Dentro de mí hay un lugar de confianza, tranquilidad y seguridad, donde todas las cosas se conocen y se comprenden. Esta es la mente universal, Dios, de la que formo parte y que me responde cuando le pido. Esta mente universal conoce la respuesta a todos mis problemas. Incluso ahora, las respuestas me van abriendo camino rápidamente. No necesito luchar por ellas, no necesito preocuparme ni esforzarme por ellas. Cuando llegue el momento, las respuestas estarán ahí. Entrego mis problemas a la gran mente de Dios. Los dejo ir, confiando en que las respuestas correctas volverán a mí en cuanto las necesite. A través de la ley de la atracción, todo lo que necesito para mi trabajo y para mi realización personal vendrá a mí. No es necesario que me esfuerce por esto, tan solo creo, porque la fuerza de mi fe, mi fe lo hará así. Veo la mano de la inteligencia divina a mi alrededor, en la flor, en el árbol, en el arroyo, en la pradera. Sé que la inteligencia que creó todas estas cosas está en mí y a mi alrededor, y que puedo recurrir a ella para mi más mínima necesidad. Sé que mi cuerpo es una manifestación de espíritu puro, y ese espíritu es perfecto. Por tanto, mi cuerpo también es perfecto. Disfruto de la vida porque cada día trae una demostración constante del poder y la maravilla del universo y de mí mismo. Estoy confiado, sereno, estoy seguro. No importa qué obstáculo o circunstancia indeseable se cruce en mi camino, me niego a aceptarlo porque no es más que una ilusión. No puede haber ningún obstáculo o circunstancia indeseable para la mente de Dios que está en mí, a mi alrededor, y me sirve ahora. No puede haber ningún obstáculo. Amén. 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 Amén.